soy jorge andrés moreno puerta fisioterapeuta del centro vida día de hoy como pueden notar estamos en el gimnasio del centro vida esto es uno de los programas que desarrollamos en el centro vida se llama profilaxis contamos con dos grupos uno a las 7 de la mañana que es más alrededor están entre 10 15 16 personas y uno a las 8 de la mañana que llegan de 8 a 14 personas tenemos tres días de trabajo uno que es para miembro superior otro para caer a espalda y tronco y el otro de miembro inferior la finalidad de este programa es ayudar a prevenir enfermedades del sistema oción muscular patologías del sistema oción muscular y también en algunas personas que ya tienen la patología trabajar en ella para mitigar el dolor mejorar el rango de movilidad y buscar la independencia del adulto mayor lo más que se pueda para que en la actividad de la vida cotidiana la realicen de la mejor manera sin molestias sin dolores y que los patrones de movimiento se conserven lo más que se pueda me he sentido muy bien porque ha mejorado mucho sobre todo el dolor en las rodillas es bueno estar en este grupo porque la movilidad de nosotros los adultos mayores ya es muy reducida entonces para poder tener como más estabilidad en las piernas sobre todo evitar las caídas en programas de centro vida siempre están todos los programas de actividad física pero acá en fisio en este que estamos ahora hace más o menos pongámosle más o menos tres años lo que hace que estoy acá en mejorado pongámosle que un 80 por ciento la salud y tenía muchas deficiencias 7 del sistema estructural tanto de columna como de rodilla de hombros y ahora he estado súper bien mejorado uno me quedo yo mismo me quedo asombrada de todos los beneficios que he tenido haciendo actividad física se duerme mejor mentalmente uno está bien contento porque se activa mucha parte del cuerpo para mí realizar la actividad física es muy importante porque me mantiene con energía alegre me ayuda a compartir en el grupo y mi mente está más despejada y